El cabello largo es sin duda el más complicado al momento de dejarlo crecer. Y es que existe una gran variedad de cabellos rizados que cada uno de ellos lleva su proceso y su forma de dejarlo crecer. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si te estás dejando crecer el cabello y tienes el cabello rizado, suscríbete en este momento aquí a mi canal porque sin duda alguna te voy a traer toda la experiencia de varios barberos y amigos que tienen el cabello rizado y que me están compartiendo para que así sea mucho más fácil tu proceso de crecimiento. Y yo seré tu guía en todo el momento para que logres tu objetivo de tener tu cabello largo. Porque te voy a guiar y te voy a decir cómo debes de cuidar el cabello rizado porque yo sé que no es nada fácil ni sencillo lidiar con él. Pero hablemos del primer problema al que se enfrentan mis muchachones de cabello rizado. Y es que existen diferentes tipos de rizos. Y es que no es lo mismo que decirlo o compararlo con las personas que tienen el cabello lacio que prácticamente todos los cabellos lacios viven y experimentan el mismo proceso de crecimiento y se enfrentan a las mismas etapas difíciles. O incluso las personas de cabello ondulado llevan más fácil su proceso que una persona de cabello rizado. Y es que existe una gran variedad de tipos de rizos que tendría que ser una sección de videos para cada uno de estos tipos de rizos para tener el cabello largo. No existe un cabello largo perfecto, ni lacio, ni ondulado. Pero normalmente cuando una persona de cabello rizado inicia el proceso de crecimiento de su cabello se imagina que lo va a tener como una persona de cabello rizado tipo 3B. Que no es que sea perfecto este tipo de cabello rizado pero sí es el que se forma el rizo, digámoslo, de una forma perfecta. Cae el cabello hacia abajo o los rizos caen hacia abajo una vez que ya está largo y se puede tener un mayor control en el peinado. Y muchas personas al comenzar el proceso de crecimiento se dan cuenta que una vez que lo tienen largo no era como ellos lo esperaban porque tienen el cabello tipo 4B o C. Donde el cabello por más que se peine o se intente quererlo llevar hacia abajo este tipo de cabello rizado 4B o C crece hacia arriba y nunca lo lograrás tener hacia abajo como tú lo creías. Y es que este tipo de cabello es tipo afro y el tipo afro crece hacia arriba en lugar de hacia abajo. Ya que los rizos son muy, muy cerrados lo que provoca que crezcan hacia arriba. Entonces, el primer problema al que se enfrenta un muchachón de cabello rizado es a la expectativa de cómo creía que se le vería el cabello largo por el tipo de rizo que tiene. Muchachón, sígueme en Instagram para que te dé yo más consejos sobre los cuidados que debes de llevar con tu cabello y los productos que yo te recomiendo, que yo estoy utilizando y que de seguro te van a servir a ti también. Y recuerda que si te estás dejando que sea el cabello utiliza el hashtag RetoMuchachón para que así nos documentes tu proceso de crecimiento y yo poder ver y reaccionar a tus fotografías en uno de mis próximos videos y darte mis mejores consejos. Así que sígueme ahora en Instagram y utiliza el hashtag RetoMuchachón en todas tus fotografías. La hidratación es otro de los problemas a enfrentar en el cabello cuando se está dejando crecer el cabello rizado. Como se los he explicado en otros videos, el cabello rizado tiende a ser más seco por naturaleza. Y esto se debe a que el sebo que segrega nuestro cabello de forma natural no logra cubrir todo el rizo por completo. Y si no se tiene el debido cuidado, puede provocar que nuestro cabello rizado se vea quebrado o con mucho frizz. Y estos dos son muy comunes en el cabello rizado. El peinado también es otro dolor de cabeza. Si tu cabello no está bien hidratado y tiene frizz, será casi imposible poder peinarlo. Un buen peinado o lograr controlar tu cabello al final de cuentas, siempre va acompañado de unos buenos cuidados en tu cabello y que se encuentre sano. Lo que nos lleva a el siguiente punto de los productos y cuidados que debemos aplicar en nuestro cabello. Si tener un cabello lacio, largo, es prestarle mucha atención. El cabello rizado es mucho más complicado y el triple de atención y cuidados. Ya que des de aplicar varios productos para cuidar tu cabello. Desde el shampoo y acondicionador hasta una crema para poder definir y controlar tus rizos. Esto te lo puedo explicar en otro video porque la verdad es algo muy largo y complicado de cierta forma de explicar para que al final del día tus rizos se puedan lograr y te duren todo el día. Entonces, vamos a dejar este tema un poco en pausa para otro video. Y dale like a este video para yo saber que quieres ese video hablándote de los productos que debes de utilizar para tener esos rizos perfectos y bien definidos. Otro punto. El quinto es que debemos de buscar un barbero o estilista que sepa entender, comprender y sea especialista en cabello rizado y que en base a su experiencia y conocimientos sepa hacer un buen corte de cabello para cabello rizado. Si es un barbero o estilista que su especialidad son los cabellos lacios muy probablemente no te haga un buen corte de cabello porque no tienen la experiencia ni los conocimientos de lo que lleva un corte de cabello rizado. Por eso es muy importante siempre conocer el trabajo del estilista o barbero antes de irte a cortar el cabello o incluso hacerle una pequeña entrevista a el estilista. ¿Cuánto tiempo lleva cortando el cabello? ¿Qué tipos de cabello corta más? ¿Y cuál es el corte o estilo de cabello que mejor le sale? Y así evaluar sobre su experiencia y si te da la confianza de cortar tu cabello rizado. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y les haya servido a mis muchachones de cabello rizado que quieren tener el cabello largo. Yo sé, es mucha tarea, es mucha investigación. Por eso también yo me tardo quizás un poco más en traerles este tipo de videos de cómo tener el cabello rizado largo que me lo han pedido muchísimo. ¿Cuándo sacas un nuevo video? Pero la verdad es que es buscar la información, hablar con mi barbero, hablar con otros estilistas y hablar con algunas personas cercanas a mí que tienen cabello rizado y que lo tienen largo y saber todos los problemas a los que se enfrentaron durante su proceso de crecimiento y así poder traerles ya toda esa información digerida a ustedes. Pero a mí me apoyaría y me ayudaría muchísimo, mi muchachón, de que tú te suscribas a mi canal y así yo poder traerte más información para que tú sepas bien y perfectamente qué es lo que debes de hacer con tu cabello rizado para tenerlo largo. Así que suscríbete en este momento porque eso me ayuda muchísimo y me inspira muchísimo a seguir creándote más videos. Así que por favor suscríbete, activa la campanita y comparte este video con más amigos que tú sepas que les pueden gustar y servir estos videos. También me ayuda mucho que me sigas en Instagram porque ahí es donde yo te comparto más contenido y sobre los productos que tú podrías estar utilizando para ayudarte y mejorar la experiencia de tu cabello largo. Y recuerda, dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de cómo tener el cabello rizado largo y traerte más y más videos sobre este tema. Y déjame acá abajo en los comentarios, muchachón, cuáles son esos problemas que tú te has enfrentado si eres de cabello rizado. Dime acá abajo en los comentarios para yo poder leerlos y así crearles una segunda parte de los problemas que se enfrentan mis muchachones de cabello rizado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!